Vamos, vamos todos, vamos a Belén Que ha nacido el niño Jesús nuestro Rey Vamos, vamos todos, vamos a Belén Que ha nacido el niño Jesús nuestro Rey Se llama Jesús y su madre María Él será la luz que alumbre nuestros días Se llama Jesús y su madre María Él será la luz que alumbre nuestros días Vamos, vamos todos, vamos a Belén Que ha nacido el niño Jesús nuestro Rey Vamos, vamos todos, vamos a Belén Que ha nacido el niño Jesús nuestro Rey Los tres frayos magos se fueron también Adorar al niño que nació en Belén Los tres frayos magos se fueron también Adorar al niño que nació en Belén Vamos, vamos todos, vamos a Belén Que ha nacido el niño Jesús nuestro Rey Vamos, vamos todos, vamos a Belén Que ha nacido el niño Jesús nuestro Rey Vamos, vamos todos, vamos a Belén Que ha nacido el niño Jesús nuestro Rey Y yo me imagino estar en Belén Y yo me imagino estar en su lugar Fruto de María quien lo vio llorar Su imagen de Belén Su imagen de niño Jesús su imagen de hombre Son la luz del mundo y de la humanidad Son la luz del mundo y de la humanidad Ya ha nacido el niño Jesús nuestro Rey Ya ha nacido el niño Jesús nuestro Rey Gracias por ver el fin